Bienvenidos a este vídeo de Bank Inter de actualización de perspectivas de ArcelorMittal. Hemos revisado nuestra recomendación a comprar y nuestro precio objetivo a 32 euros por acción desde 28 anterior. Fundamentalmente es porque consideramos que los riesgos que afectan al valor se han moderado. Y se han moderado en primer lugar porque la probabilidad de recesión en Europa es menor con este descenso de los precios del gas. Europa significa más del 40% del EBITDA del grupo y a mediados de febrero, principios de febrero, la Comisión Europea revisaba las sus perspectivas para Europa y esperaba que eludiese la recesión técnica. En segundo lugar, en términos de demanda global, por las buenas noticias de esa eliminación de la política de COVID-0 en China. De cara al año 2023, las perspectivas de la compañía son que los volúmenes aumenten en torno a un 5% y seguir generando flujo de caja positivo a pesar de haber aumentado los objetivos de inversiones. De hecho, el año pasado, los programas de recompra de acciones permitieron reducir el número medio de acciones en torno al 11% y la propuesta de mejora de dividendos es en torno a un 15%, 0,44 dólares por acción. Por tanto, siguen existiendo riesgos, pero creemos que en el caso de ArcelorMittal se han moderado respecto a los que habíamos descontado anteriormente. Pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo de actualización.